Toraza, sí, sí, por el cuarto, mano a mano, sí, sí, el cuarto lo grito, el cuarto lo grito, lo grito, lo grito, penal, penal y expulsión, esto está claro, ¿no? Se va a quedar con nueve Atlético Tucumán, señores, y no tiene más cambios. Se les dibuja Atlético Tucumán, naturalmente, por el resultado, por la situación del juego, por las expulsiones. Y Huracán, con la cabeza limpia, el ascenso al alcance de la mano y los espacios, más la velocidad de sus componentes de ataque, genera esta contra, que puede ser el 4 a 1, y que mandará al arco a un futbolista de campo. El Pulga, me parece, ¿eh? ¿Va el Pulga? Sí, señor, es el primer expulsado del campeonato, Calviño. Creo que no es la primera vez que el Pulga va al arco, a Calviño no le quedó otra que voltearlo, Toraza lo esperó, lo gambetió, iba a concretar el cuarto. Situación manifiesta de gol, Atlético Tucumán con nueve, se va Calviño, ataja el Pulga. Vos sabés que iba el Pitti Martínez y alguien le dijo dáselo a Toraza, que hizo toda la jugada, ¿no? El Pitti Martínez ya lloraba cuando Ávila concretó el tercero en la mitad de la cancha. Señores, emotivo Pilar, tenemos a cuatro minutos, está Huracán, devolver a la primera división del fútbol argentino, otra vez acá, otra vez en Mendoza. Mendoza, Mendoza le sienta bien al globo, señores. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que en el banco de Atlético se quejan de la gran cantidad de gente que hay en el banco de Huracán y ahora por la protesta se va el Vasco. Están enojados también porque están festejando a cuenta en el banco de Huracán. ¡Toraza! ¡Gol! ¡Gol! El de Huracán a los doce minutos del segundo tiempo suplementario. Toraza dice que Huracán vuelve a primera. Toraza dice que Huracán le gana a Atlético Tucumán 4-1. Toraza se eligió un palo, el Pulga ni se tiró. El partido ya está completamente desdibujado. Es todo el galabía en Huracán que jugará contra Alianza Lima en la Copa Libertadores 2015 y vuelve a primera división. Partido que arrancó perdiendo, no hace mucho. A los doce del complemento, Huracán perdía este partido, ahora lo gana 4-1. Y Delfino va a poner orden a ese banco que más que un banco de suplentes es un cumpleaños de 15. Apareció Borghelo, sacó.